¿Qué es la misión principal de una asociación de pacientes? Bueno, la misión principal de una asociación de pacientes yo creo que es acompañarlos. Cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad, la epilepsia, pues la verdad es que se te vienen a la cabeza muchísimos problemas. Entonces, muchas preguntas sin contestar, que en la mayoría de las ocasiones, cuando acudes al primer médico, pues no te resuelven todo. Entonces, yo creo que la mayor respuesta es esa, estar con la persona, ponerte en su lugar, contarle tu experiencia y que ellos vean realmente que tienes a alguien muy parecido enfrente de ti, que está pasando por la misma situación que pasó en su momento. Y yo creo que esa es la principal. Como asociación, pues hemos tenido que suspender prácticamente todo lo que teníamos pendiente. Y respecto a las familias, pues la verdad es que ha sido muy duro. Tratándose de niños, se han visto recluidos en casa. Tratándose de adultos, pues han tenido que variar absolutamente sus horarios. Algo que son normas muy establecidas para este tipo de enfermos. Los sueños, la preocupación, el estrés, todos en casa. O sea, si para cualquier familia normal, entre comillas, ha sido realmente y está siendo todavía un hándicap, yo creo que para este tipo de familias muchísimo más. Evidentemente hemos dejado de hacer muchas cosas, pero siempre hemos intentado estar en contacto con las familias, mediante correo electrónico, mediante... Hemos hecho algunas cosas también online, pues sobre todo para los chavales, para cómo trabajar con ellos en casa, con especialistas, con neuropsicólogos, con psicólogos... En fin, que han tratado un poco de paliar, entre comillas, la situación que estaban viviendo. Hombre, pues yo creo que el futuro debería de ser mucho más humano. Realmente nos hemos dado cuenta en esta pandemia, yo creo que en general, que necesitamos del otro, que necesitamos estar con el otro, empatizar con el otro y ver realmente los problemas que tiene. Y realmente eso es lo que nosotros pedimos a la sanidad, que estén mucho más cerca del paciente, que sean más humanos. Se quitaría mucho si los profesionales y los especialistas nos derivasen y estuviésemos en boca de ellos. Cualquier asociación de pacientes es muy buena para una persona que acaba de ser diagnosticada. De primeras es fundamental, pero es que a lo largo del tiempo puede ser un acompañamiento muy bueno. Y otra cosa muy importante también es el tema de la investigación. O sea, hay que dar prioridad a la investigación. Que se pongan toda la carne en el asador para recuperar todo lo que realmente se ha perdido durante el tiempo y ganarle la batalla. Ganarle la batalla, pues sobre todo con la investigación.